Y bebé, ¿qué tal la comidita? Muy riquísima ¿Te gustó mucho? Buenísima ¿Y al Bebu? También ¿Qué opina el Bebu? Está rico ¿Patea o no patea? No, está dormidito ¿Está pipón? Sí ¿Bonita? Mucho Te amo Felices 10 años, bebé Te amo La más linda del mundo es ella Me la quedé yo, yo Me la quedé Hermosa Más linda del mundo Y ahora tiene mi Bebu Así que más linda todavía Hermosa, te amo